¿Tocamos una rumbita en torso hoy? ¿Sí, no? ¿Sí? Claro ¡Vámonos! ¡Ole, ole, ole, ole! Pueden tocar las palmas, claro que sí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Soy de la calle y la puerta de atrás Contendo el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar Ya sé que estás vigente El humo de hoy me hace volar Aquí no hay noches ni días Nos reiremos en la tempestad No quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará Y yo nunca cambiaré Ahora que estamos tan agotito Tan agotito ¡Tan agotito! Tan agotito Tan agotito Aunque aquí estamos tan agotito Tan agotito Tan agotito Te ve Ahora que estamos tan agotito Tan agotito Tan agotito Te ve ¡Vámonos! Soy de la calle y la puerta de atrás Y eso no puedo negarlo Me rompo la camisa si el punto me da Y luego acabo cantando En esta esquina me pongo a bailar Mientras los primos me cantan Gritan la gente que no hay que callar Que no nos roben el alma Sé que todo en esta vida pasará Y yo nunca cambiaré Ahora que estamos tan agotito 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 Música Y sin movernos del asiento Y sin movernos del asiento Y sin movernos del asiento Y sin movernos del asiento